Vamos a entrar a la cocina, es el lugar donde todos los días María tiene que preparar la comida para 200 chicos durante el mediodía y los 70 internos a la noche. Esta es la cocina donde María está trabajando permanentemente. Hoy estamos de, como todavía no empezaron las clases, como todavía no empezaron las clases, está simplemente cocinando para un grupo chiquitito. Pero cuando vienen los 200 chicos, esta cocina es tremendamente trabajada y elaborada y preparada por María. Hola María, buen día María, ¿cómo estás? ¿Querés dar un saludo? ¿Dónde estamos? Hacé un saludo para los que están viendo hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comen los chicos habitualmente? Contanos. Ahora, porque son chiquitos, es un filio con tuco, pero cuando ellos están, se hacen todas clases de comida, tanto en mediodía como en la noche. ¿Hay un menú que va variando? Sí, hay un menú que se va variando todos los días. Y si viene alguna visita de afuera, María, ¿ustedes le ofrecen comida? Sí, sí, se ofrece comida, sí. Así que va a haber comida para la visita, no hay problema. Bueno, y ahora vamos a entrar al comedor. Este es el salón de esos múltiples. Aquí los chicos comen por grupos. Anterior día hacemos dos grupos grandes porque no entran los 200 chicos acá. Entonces hacemos dos grupos de 100 chicos. Y de esa manera que almuerzan todos, todos los alumnos. A la noche sí, son solamente los internos, entonces entran bien. También es algo de uso múltiples. Cuando hacen falta de actividades, algún acto o algo de lo que necesitemos, se usa este espacio. Y algo muy importante es el personal de la escuela. Porque en este momento somos 19 que estamos trabajando en este establecimiento. Desde los directivos, los maestros, los celadores. Y los celadores son los que atienden a los niños fuera del horario escolar. Sale el chico de la escuela, de la parte escolar, y ellos los atienden en los hogares. Gente de mantenimiento, que está permanentemente arreglando, reparando, y viendo qué cosas hacen falta para que los chicos tengan todo en orden. Gente también del campo. Y tenemos profesores especiales que vienen para dar otro tipo de clases de música y todo lo que tenga que ver fuera del aula. Algo muy importante es la convivencia que tenemos nosotros. Que, como todos se saben, la relación entre las personas siempre es un poco difícil y es complicado porque cada uno tiene su manera de pensar, su manera que ha sido educado, su manera que ha sido formado. Pero todos, todos tenemos al Señor como centro de nuestra vida. Cada año tenemos un texto lema. El texto lema de este año 2012 es no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Lo que dicen filipenses los cuatro. Y ese es nuestro sentir. ¿Qué es lo que el otro necesita? Y entonces el personal está abocado a eso, a pensar y a tratar de trabajar juntos. Todo el personal es cristiano. Todo el personal que trabaja en este centro comunitario, como en todo otro centro comunitario, son hijos de Dios que vienen a servir al Señor. Y que están dispuestos a renunciar a comodidades, a sus placeres personales, con tal de agradar al Señor y ser de bendición a cada uno de los niños y de ejemplo y de testimonio en todo el sentido. No solamente en formarlos y educarlos, sino también en la convivencia nuestra para que el niño sepa que se puede vivir diferente. El personal está comprometido con Dios, comprometidos entre ellos y comprometidos con cada uno de los niños. El personal todas las mañanas, todas las mañanas a las siete de la mañana tenemos un devocional, donde es la obligación de que todo el personal esté. Y es hermoso porque es el tiempo que estamos juntos, donde no solamente aprendemos de la palabra de Dios, oramos juntos, surgen los temas, las necesidades de alguna situación de algún chico, sino que también ahí es la oportunidad de programar actividades, programar cosas, y todos los días de las siete de la mañana todo el personal está junto, porque todos tenemos el mismo sentido. Y eso también nos permite trabajar con más firmeza, trabajar con mucha más seriedad. Tenemos gente que colabora con nosotros, muchísima gente que colabora. Y les animamos, si alguien tiene el deseo de servir al Señor, el Centro Comunitario es una hermosa oportunidad. Pero también si alguien desea servir al Señor colaborando, ustedes saben que esto no depende de nadie de afuera, esto depende de lo que el Señor nos dé. Hay hermanos que permanentemente están colaborando, ofrendando, donando. Si alguien tiene el deseo de colaborar con el Centro Comunitario, así como lo han hecho fundaciones, así como lo han hecho hermanos, como los chicos de Villarreal, que nos han regalado los colchones, estamos a disposición, porque las necesidades son muchas. Y eso nos permite tener la dependencia del Señor a través de los hermanos. Yo les puedo dejar un correo y un teléfono, si ustedes quieren. Mi teléfono es 0385-156-885-966. Y el correo electrónico es osudeale.com. Para comunicarse con nosotros, por inquietudes, preguntas, estamos a disposición. Y nos encanta recibir visitas. Vengan cuando quieran, así como hoy ha venido Daniel para nosotros una alegría. Vengan, conozcan y podemos juntos establar una amistad, disfrutar de la hermandad y también compartir las necesidades mutuas que nos pueden ayudar a poner como temas de oración.